Y sí, vamos a entrevistarnos con la familia LeBarón. Pidieron ellos ayer una entrevista y desde luego que los vamos a recibir a los de la familia LeBarón que están necesitados de información, tenemos muchas cosas que decirles, se está avanzando mucho en la investigación sobre estos asesinatos lamentables de tres mujeres, de seis niños, estamos buscando que se tengan buenos resultados en la investigación. Entonces, sí, yo los voy a atender y nos vamos a reunir con ellos. Lo único que les voy a pedir, y como no tengo nada que ocultar y la vida pública tiene que ser cada vez más pública, lo único que le vamos a pedir es que vengan los familiares. Ellos desde hace tiempo están luchando en contra de la inseguridad y de la violencia y que vengan con sus familiares, aquí son bien recibidos. Les vamos a dar toda la información, toda, toda la información, los vamos a escuchar, les vamos a atender como se merecen. La única cosa es pedirles que puedan venir ellos, como vamos a presentarles toda la información que tenemos, que sea en la intimidad y si pueden evitar que vengan dirigentes que luego utilizan estos casos con propósitos políticos, pues como que no sería lo más conveniente. De todas maneras, si ellos quieren traer a personas de las organizaciones de la llamada sociedad civil o representantes políticos, también son recibidos, pero yo les pediría que sería mejor, mucho mejor el que no se mezclara con el oportunismo que siempre desatan estos hechos lamentables.